¿Qué es? Por cierto, tuve una conversación por privado con este amigo Justin, que bueno, ya les voy a explicar qué fue lo que sucedió, después vamos a hablar de Rian Grimes y terminaremos hablando de una actualización reciente, sacada del horno de Terence Ruffin, ese es otro que está bastante activo. Aquí tenemos a Cedric McMillan, amigos, hay mucha inquietud, estos son el tipo de culturistas que se ganan el cariño de la gente, aunque yo no sé si ustedes se han dado cuenta que Cedric es tranquilo, no es una persona que hace mucha bulla en las redes sociales, dice que mostrar a un culturista entrenando le parece lo más aburrido que puede haber, ustedes saben qué es lo que sucede ahí, amigos, Cedric trata de transmitir lo que realmente es el culturismo, aquí no hay secretos, amigos, lo que pasa es que mucha gente que cree esa situación no saben que hay una cosa que se llama genética, constancia, trabajo duro y bueno, todo lo demás que haya que tener también para poder tener un físico de élite, pero no crean que todo esto es farmacología, vamos a ver qué ocurre con Cedric McMillan, amigos, yo realmente quiero que no se retire, no quiero que se retire por la puerta chiquita, sino por la puerta grande, vamos entonces aquí a pasar la página y hablar de nada más y nada menos Justin Rodríguez, oye, Justin, tuve una conversación, por cierto, en esa conversación Justin me pasó su número WhatsApp y todo, ¿no? bien buena onda el chico porque hay un youtuber que se llama Nick Trigili y es lo, una de las cosas patéticas del culturismo en lo que noticia respecta porque el tipo de todo, cualquier cosa que pueda hacer un video para humillar a un culturista lo hace y entonces, bueno, agarró una conversación de Justin en Instagram e hizo un video de casi, no sé, de 16 minutos para decir mil y una cosas de Justin, mire, Justin agarra a ese tipo en la calle, no les digo nada, entonces, ¿qué quiero decirle yo con esto? no se trata de humillar al culturismo y humillar al culturista si realmente te gusta el culturismo porque, ok, que la gente no quiera saber solo de una cosa sino también de todo, pero, oye, ese tipo de chisme a mí no me cuadra lo cierto que Justin, bueno, va camino a hacer algo bien importante, Dios quiera que sea así porque, les explico, si ustedes observan la carrera de Justin recientemente, el chico viene haciendo cosas grandes, lo que pasa es que no se le da el valor que se debe al joven eso es todo, dos años viniendo de hacer top 10 en el Mister Olimpia, viene de hacer un top 5 en el Arnold Classic, entonces, viene también de ganar su primera competencia profesional viene de pelear un primer lugar donde quedó de segundo detrás de Akin Williams en un Chicago Pro, también viene de pelear un primer lugar quedando de segundo lugar detrás de, si no me equivoco, Ian Valier en un New York Pro después también lo hizo con Nick Walker detrás de un New York Pro, oye, vale, el chico, el chico está siempre ahí, entonces, ¿por qué no darle valor al que se lo merece? bueno, vamos entonces a desear a lo mejor a Justin Rodríguez, vamos a pasar a la página y hablar de Regan Grimes oye, qué bueno que Regan va a entrar en esta competencia del Arnold Classic, qué bueno que hay mucha gente que es viral y va a estar en el Arnold Classic y ya les explico por qué, hablando de lo que habíamos comentado de Justin usted hace una comparación de Justin, y ahí es donde viene el problema de Justin con el usuario de Instagram que estaban discutiendo y Justin le dijo racista al tipo entonces, ¿por qué? amigos, vean la carrera de Regan Grimes yo acabo de hablar de Justin, ¿cierto? ¿qué ha hecho Regan Grimes en las categorías abiertas? oye, eso es lo que yo trato, en el Mister Olímpico, yo lo voy a decir como dicen en mi país Venezuela solo para recoger lo fresco, lo refresco es una bebida que uno le dice, pero uno dice fresco como para acortar más todavía el nombre de la bebida gaseosa, entonces yo decía nada, eso no le quedó ni para lo fresco quiere decir que ni siquiera quedó en un buen lugar, aunque sea para tomarse una bebida gaseosa para no decir esa palabra que posiblemente muchos no conozcan fresco o refresco entonces, amigos este chico lo que tiene es fama más nada, no tiene mérito pero cuando uno habla de esa manera oh, voy yo, vale, mira se ve que tiene tiene envidia, mira como odia odia a Regan, mira como le habla a Regan, seguro que le tiene odio ¿qué odio va a estar teniéndole yo a Regan, amigo? yo soy una persona que da noticias de culturismo entre más personas vayan destacando cosas en el culturismo para mí es mucho mejor no tengo que opinar positivamente de todo lo que vea porque si no, entonces en vez de ser un canal de noticias termina siendo un canal de novelas donde me creo un cuento que ni siquiera yo mismo me creo para poder complacer a todos los que me ven ese es el problema ahora en este Arnold Classic vamos a ver quién es el que la tiene y quién no la tiene pero yo les digo algo Justin no es un hueso fácil de roer ustedes lo van a ver cuando se monte sobre la tarima con todos estos fenómenos de la red social porque eso es lo que son claro, Justin si no llega a muchos seguidores en comparación si nosotros vamos a ver seguidores Justin no tiene ni siquiera el 10% de los seguidores de Regan Grimes por eso es que ustedes ven todo el hype con Regan Grimes eso es todo les apuesto que si Justin tuviese el doble de los seguidores de Regan Grimes nadie nombrara a Regan Grimes todo el mundo nombrara a Justin porque así es esto amigos no estoy diciendo que no puede ocurrir lo contrario porque entonces después termina la competencia vamos a decir y voy a hablar como habla la gente de la ley de la atracción un supuesto negado que nuestro amigo Regan le gane a Justin ah, empiezan los opinadores de Sofá a decirle viste que este no sabe culturismo no, 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 no mira, a mí no me agarran por ahí aquí lo que sucede es lo siguiente todo va a depender de la forma física que cada uno monte sobre la tarima entiendan ello eso no depende de roberos pedales pero matemáticamente no hay como Regan le pueda ganar a Justin así mismo anótenlo en un papel vamos a pasar a la página y vamos a hablar de Terence Ruffin para terminar ¿por qué Terence Ruffin de nuevo en el canal cuando yo acabo de hacer un video de este chico y estaba ahí? bueno, amigos se está bajando bastante material bastante estaba hablando con el dueño de la página who is the best bodybuilder en el culturismo no se sabe qué está pasando vamos camino al escuchen bien esto vamos camino al New York Pro vamos a hablar en en orden ascendente vamos camino al Arnold Classic después del Arnold Classic viene el Boston Pro y después del Boston Pro viene el New York Pro todo esto que yo acabo de mencionar que son tres competencias bastante importantes hay un lapso máximo para el New York Pro faltan como 16 semanas a partir de este momento sin embargo ustedes entran a las redes sociales y no hay mucho que hablar porque los culturistas que se están preparando para esos eventos no suben material a las redes sociales entonces las personas que dan información de culturismo no tienen mucho hay que hablar entonces cuando hay un chico como Terence Ruffin como hay un chico como Justin que están haciendo lo suyo para entretener hay que darles espacio así estén sacando material a diario y uno tenga que bueno ponerlos cada dos o tres días en el canal y no una vez cada 15 días o más como es normalmente se despide vamos entonces a desearle lo mejor a Terence oye antes de irme quiero decir algo bien importante si Terence Ruffin gana que eso es lo que debería ocurrir se va a llevar 60 mil dólares por el primer lugar y si gana el premio del mejor posador que es algo que debería ocurrir también se llevaría 10 mil dólares entonces el chico se estaría llevando 70 mil dólares en una sola noche cosa que nunca ha sucedido antes en el Clásifisic ustedes saben por qué estos premios o los premios que se hagan en el Clásifisic son bastante bajitos amigos bueno ya les pasé ese dato importante se despide como siempre robo los pedales con la silla de costumbre paz y amor bienvenido a The Lifter Crew regístrate con Facebook Google o Apple introduce tu edad altura y peso ahora escoge tu objetivo si no lo tienes claro pulsa recomiéndame introduce tus perímetros y The Lifter Crew lo hará por ti a continuación completa el test ya tienes tu plan principal para entrenar en gimnasio como alternativa también dispondrás de entrenamientos en casa con banda elástica y mancuernas y en exterior con TRX para el plan de alimentación podrás escoger el tipo de cocina y el plan que mejor se adapte a tu objetivo y tus gustos introduce tus datos y lo obtendrás una vez calculado tu plan nutricional encontrarás 5 comidas al día y 3 opciones de menú para cada una de ellas además dispondrás de la pestaña de días de descanso la cual te dará las cantidades ideales para cuando no entrenas en el apartado de progresos podrás introducir tus medidas y ver tus mejoras en el tiempo mes a mes la aplicación te dará una progresión lógica de tu entrenamiento según tu grado de implicación ya estás listo para entrenar como un genio para que te dará un genio para que te dará